El director técnico era Ángel Labruna. Jugadores que yo me acuerdo, uno que yo no me había olvidado nunca, que fue Pini Nomás. ¿Que tocó marcarle? Me tocó marcarle, sí, porque era un win izquierdo. Muy difícil era. Muy difícil marcarle porque era un win este que ahora ya no existe más en el fútbol de ahora. De aquellos tiempos, al menos la táctica que usaba Labruna. En aquel lugar, al lado del lugar donde se tramite los partidos, en el primer tiempo que yo le empecé a marcar ahí. Yo le seguí una vez nomás. Después ya no le seguí más porque me traía a mí para acá y allá se metía otro. Muy difícil la táctica de Labruna en esos tiempos. Y todo, bueno, gente de experiencia como Amadeo Carrizo, como Hermino Negra, Roberto Matosa, toda gente experimentada, ¿no es cierto? Y esta cancha era una cancha que nos daba abasto, totalmente lleno. Autos alrededor, yo creo, hasta el cementerio estaba. Todo el atomaguido hasta acá arriba y todo alrededor de la cancha de acá de Mitre, todo alrededor lleno de gente. O sea, de autos. ¿Había gente cerca del campo de juego? Todo, gente sentada, gente acostada o alguno, que se, como podía ser ubicada para poder mirar el partido. Porque era un problema para el Réfere porque era una multitud impresionante. Yo me acuerdo que la recaudación fue, en aquellos tiempos, en 1968, la recaudación fue de 4.800.000 pesos. Para la época muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Vale, eso hablaba de la expectativa que había para... Pero impresionante porque vino gente del Paraguay, gente del interior, gente de corriente, gente de Chaco. Impresionante porque lo que trajo River vino completo, que era toda figura importante, que era muy difícil conocerle. Y te tocó marcar la masa y después cuando terminó el partido, que hiciste un buen partido, ¿qué te dijo la Bruna? No me dijo. Así, en forma de cargada me dijo. A la pucha negro que sobraba no me dijo. No, así nomás son marcarles. Yo le daba con todo porque yo tenía una gámbara que vos le pegaba una patada y se botaba. No, no. Entonces yo ahí, a este tipo yo no le tengo que, no le voy a, a patada no le voy a, no le voy a solucionar. Tiene que ser codazo y contra el alambrado. Entonces le mandé dos veces contra el alambrado y un codazo. Que hubo una pelota por arriba y él se me quiso adelantar y yo salté. Y le mandé un codazo y viene el pecho. Entonces ahí pidió cambio. Pidió cambio que no me acuerdo quién ya fue que entró. En el segundo tiempo ya. A los 20 minutos por ahí. Y todo era muy difícil de esa clase de jugadores.